el mundo de la música y el entretenimiento siempre ha estado plagado de misterios y especulaciones, y el más reciente involucra a la talentosa cantante Belinda y su canción 300 noches. Rumores en las redes sociales sugieren que esta melodía podría estar dedicada a su exnovio, el futbolista Giovanni Dos Santos. ¿Qué pistas han llevado a los fans a esta intrigante teoría? Veamos los detalles. El video musical de 300 noches, en el que Belinda comparte pantalla con Natanael Cano, ha desatado una ola de especulaciones entre los seguidores de la cantante. Algunos elementos en el video parecen ser pistas codificadas que apuntan directamente a su relación pasada con Giovanni Dos Santos. Desde la presencia de un toro, el signo zodiacal de Dos Santos, hasta referencias más sutiles como el brazo con tornillos que podría aludir a la beliseñal del futbolista, cada detalle ha sido examinado minuciosamente por los fans en busca de respuestas. La letra D, 300 noches, también ha sido objeto de escrutinio por parte de los seguidores de Belinda. Frases como extraño repetidas en la canción podrían estar relacionadas con un tuit viral de Dos Santos hace años. Además, la línea lo di todo y no se nos dio, podría hacer alusión a los desafíos que enfrentaron como pareja. Estas interpretaciones, aunque subjetivas, han avivado aún más la especulación sobre la verdadera inspiración detrás de la canción. La relación entre Belinda y Giovanni Dos Santos ha sido tema de interés desde su inicio a fines de 2008. La famosa beliseñal y la presencia de Belinda en los Juegos de Dos Santos alimentaron la atención de los medios y los fans. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2010, dejando a muchos preguntándose sobre los detalles de su separación. El lanzamiento previo de Belinda, Cactus, también alimentó la especulación sobre su vida amorosa pasada, especialmente con Christian Nodal. Esta tendencia de crear música basada en sus experiencias personales ha llevado a algunos a creer que 300 Noches es simplemente otro capítulo en la saga de desamor de Belinda. Aunque Belinda y su equipo no han confirmado ni desmentido oficialmente estas teorías, la especulación y el debate continúan en las redes sociales. 300 Noches ha dejado a los fans con más preguntas que respuestas, y solo el tiempo dirá si la verdad detrás de la canción alguna vez será revelada. Por ahora, nos quedamos con las pistas y las emocionantes teorías que rodean a esta cautivadora melodía.